Hablo oído de mi primo con derecho que me vengo yo estaba en mi pieza cuando vi que mi primo entró con mi tío y venían a comer y mi mamá consentía mucho a mi primo y después que venga mi primo le dije a mi mamá que me compre una Nerf pero no cualquiera la más grande la Nerf Mega Mastodon yo compré mi pistola y decidí acabar con mi primo lo dispare cuando fue su cumpleaños lo dispare cuando está aquí quedó oído.